Buenas tardes, Rosmarie Tapia iniciando el año 2019 con el libro de la semana del 12 de enero del 2019 contra el fanatismo de Amos Oz. Hace unos días me enteré de la muerte de Amos Oz. Me dolió muchísimo. Uno de mis escritores favoritos. Yo ya he comentado sobre la biografía de Amos Oz, escritor israelí de mucha trayectoria, nominado varias veces para el premio Nobel de Literatura. Busquen su biografía. Es muy interesante. Así que, jóvenes, vamos a ir este año investigando contra el fanatismo. No es una batalla entre fanáticos que creen en el fin, cualquier fin que justifique los medios. Se trata de una lucha entre los que piensan que la justicia se entienda lo que se entiende por dicha palabra. Es más importante que la vida. Aquellos que, como nosotros pensamos, la vida tiene prioridad sobre muchos otros valores, convicciones o credos. En el fanatismo hay otros matices. La actual crisis del mundo en Oriente Prósito o en Israel-Palestina no es consecuencia de los valores del Islam, nos dice el autor. Amos Oz. No se trata a la mentalidad de los árabes que claman algunos racistas, en absoluto. Se debe a la vieja lucha entre fanatismo y pragmatismo. Entre fanatismo y pluralismo. Entre fanatismo y tolerancia. Nos dice el autor que el fanatismo es más viejo que el Islam, que el cristianismo, que el judaísmo. Más viejo que cualquier estado, gobierno, sistema político. Más viejo que cualquier ideología o credo del mundo. Desgraciadamente, el fanatismo es un componente que siempre está presente en la naturaleza humana, en el gen del mal, por llamarlo de alguna manera. A través del ensayo, el escritor se pregunta, ¿y cómo curar un fanático? Perseguir un puñado de fanáticos por la montaña de Afganistán es una cosa. Luchar contra el fanatismo es otra muy distinta. La actual crisis del mundo en Oriente Prósito o en Israel-Palestina no es consecuencia, como ya lo dije, de los valores del Islam. Se debe a la mentalidad de los árabes cuando claman en absoluto. Se debe a la, a esa encarnizada lucha. Más vieja que cualquier gobierno y desgraciadamente el fanatismo es un componente que estará presente en los genes de las personas. Miren, ustedes conocen a una persona, abraza una determinada ideología y de repente esa persona desconoce sus amigos, hasta sus propios familiares. Ofrende, ofrende su vida. La da como si no tuviera ningún valor. Hay que tener mucho cuidado. Léanse la obra, es muy interesante y es corta. Los libros, si son buenos, son buenos. Qué bueno. Pero si son cortos, son mejores. Entonces, joven, acérquense a la obra de Amos Sos. Tiene una que es una de mis preferidas, Judas. Esa es la recomendación que les hace Rosemary Tapia. Y estudien la biografía de este escritor tan importante, Amos Sos. El libro de la semana contra el fanatismo. Esa es la recomendación que le hace su escritora. Hay jóvenes a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. Gracias.